Estamos en Navidad Se escucha el tamborilero Campanitas, campanitas Se escucha un coro en el cielo Las latillas, los puñuelos Los vamos a preparar Porque se acerca la fiesta La fiesta de Navidad Porque ya llegó la fiesta La fiesta de Navidad Que este año no haya tristeza Le pido a mi Dios del cielo Que no nos falte su ayuda Ni a los pobres su consuelo Para que todos se alejaren Cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones Que nadie esté triste Vamos a brindar Levanten el alma y los corazones Porque llegó Navidad De Año Nuevo y Navidad Les deseamos felicidad De Año Nuevo Navidades Yo les traigo mil felicidades Como yo no soy un hombre de plata Como yo no soy un hombre de plata Compro mi agua ardiente Y bebo a la lata De Año Nuevo y Navidad Les deseamos felicidad De Año Nuevo Navidades Yo les traigo mil felicidades No busco problema No busco pelea Porque allá en mi casa Mi gente me espera De Año Nuevo y Navidad Que les deseamos felicidad De Año Nuevo Navidades Yo les traigo mil felicidades Al enseguida Louis Yo les traigo mil felicidades Y yo les traigo mil felicidades Y yo les traigo mil felicidades Música Año viejo, que se va, año nuevo, llega ya Año viejo, que te vas, me dejas muchos recuerdos Como nunca volverás, me lleno de sentimientos Año viejo, que se va, año nuevo, llega ya Vocemos de la parrenda, vocemos la navidad Quien sabe el año que viene, cuantos faltan o estarán Año viejo, que se va, año nuevo, llega ya Saquen la botella, monten el sarcoño Que este año la navidad, toda, toda me la gozo Música Música